El siguiente programa es apto para toda la familia, no contiene escena de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes. Soy José Velázquez Pereira, defensor de la familia y el transporte, defensor de los motociclistas. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. El impacto. Vamos a mostrarle los titulares de las principales informaciones que esta noche les presentaremos a ustedes. Aquí está. Arrancamos con la primera. Los vecinos del Diamante 2 en Bucaramanga se quejan por el retraso en las obras de la autopista y los diseños que tienen que modificar según el acuerdo que llegó la alcaldía de Lucho Borges cuando Clemente León Olaya era el secretario de infraestructura que no les cumplió. Entonces, como no cumplió ahora, los residentes del Diamante están que sufren y esperan que el alcalde Rodolfo les ayude para que los contratistas del tercer carril por fin les construyan las obras a las que acordaron. Motos por los andenes y por las calles de Bucaramanga, por los separadores. Son lo que todos los días se está viendo por la carrera 27, mujeres irrespetuosas. Y ya, Yadir, cuando vaya pasando cada moto más adelante, les presentemos la noticia, esperemos que congele, la vuelve a andar y cuando la moto esté cerquita, que se le va la placa, la vamos a mostrar. Eso lo veremos. También en el barrio Álvarez, al frente de la plaza Guadín por la carrera 33, vea el irrespeto de algunos motociclistas quienes al ver trancón se meten por los andenes y no se ve ni un policía de tránsito que haga respetar las normas y les quite las motos a esos irresponsables. Le mostraremos también cómo la lluvia de esta mañana sorprendió a más de uno, porque anoche había cielo despejado y esta mañana el cielo totalmente cubierto y a las 5 y 30 de la mañana empezó el más fuerte de los aguaceros que cogió a más de un desprevenido y se presentaron algunas emergencias y también problemas, dificultades en la movilidad. Por incuria y calumnia, el ingeniero de petróleo de la UIS, Oscar Banegas, demandará al presidente de Ecopetrol, quien es un igualado, un irrespetuoso, un picado de esos de miércoles. ¿Por qué? Porque Juan Carlos Echeverri le dijo que allí, que los marcianos, que no sé qué más, un tipo que protege la industria petrolera y la exploración, porque será que tal vez se lleve una gran tajada de la compañía de petroleras que exploran el Caño Cristales y pueden acabar con esta reserva natural de la serranía de la Macarena en Colombia, que es orgullo y patrimonio de la humanidad. En Acapulco, Girón, la policía por fin le brindará más seguridad, más tranquilidad a los residentes de esa vereda del municipio con un CAI móvil que se irá, perdón, un CAI móvil y un cuadrante seguro con más de ocho policías que le estarán brindando seguridad a los habitantes de esa vereda para combatir las borracheras irresponsables, las riñas y además los robos a fincas y a residencias que se vienen presentando en ese municipio, en ese corregimiento, en esa vereda de Girón. Los bumangueses no estamos preparados en caso de que se presente un movimiento telúrico como el que se presentó en Ecuador, donde las carteras quedaron así destruidas. Si se llega a presentar un derrumbe, un colapso, un temblor, un terremoto o cualquier otra circunstancia, estamos preparados, hay hidrantes con agua suficiente o no funcionan y solo están de lujo. Hay organismos de emergencia preparados, la defensa civil tiene los elementos, la Cruz Roja, los bomberos. No, porque la corrupción se ha comido toda la plata que es para los organismos de socorro y se puede presentar una emergencia como la de Ecuador. Recuerden que estamos en una zona sísmica, ¿no? Los taxistas, ¿qué tal las bellezas de taxistas? Ahora dice que anunciando demandas contra el alcalde, porque el alcalde en la campaña política dijo que se iba a hacer el pingo, pero el alcalde lo quiere demandar con ese argumento y la Procuraduría dice que también lo quiere sancionar con ese argumento, cuando él no era alcalde, era candidato. Entonces, Rodolfo Hernández dice que el mototaxismo es una consecuencia de los malos diseños de Metrolínea y la mala operatividad, que la gente se vea obligada a llegar a sus casas como sea, en cualquier medio, y los Metrolíneas no son suficientes. Por eso el alcalde Rodolfo Hernández tiene el respaldo de todos nosotros, los transportadores, los buenos taxistas también, no los malos, sino los taxistas que se dedican de verdad a defender al gremio y a trabajar por la ciudad. Por falta de pago de la FIDU previsora, renunciaron todos los médicos y personal que atiende la salud de más de 3 mil presos de la cárcel modelo de Bucaramanga. A doña Mercedes, una señora matrona, que el agua que sale de las manos la para en un balde para luego descargarla en el sanitario y no usar el agua en el sanitario, lo mismo que el agua con que lava las cosas de la cocina. Y el agua que sobra de la ducha la utiliza para los sanitarios. Y ahora a doña Mercedes le quieren hacer cambiar el contador disque por fraude, porque no es posible que haya reducido tantísimo el consumo de agua. ¿Qué tal eso? Nos piden ahorro y ahora van a sancionar y obligarnos a comprar contadores de agua, los del acueducto. Por eso es que es bueno que el alcalde acabe con ese nido de corrupción que tiene Bucaramanga. También les vamos a mostrar cómo o por qué mejor la administración anterior no dejó los contratos para que hubiera personal que vigile los colegios. Más de 50 mil niños de Bucaramanga, 5 mil niños de Bucaramanga no tienen tampoco profesores. A algunos colegios les hacen falta profesores. A algunos colegios no tienen aseadoras. Otros colegios no tienen quien les opere los equipos de informática y que les presten los servicios generales. Otros tampoco tienen los refrigerios escolares, porque la administración de Borges, como dijo el alcalde, se hicieron los pendejos y ahora pretende, rectores, alumnos y dirigentes comunales, pasarle la factura de cobro a este alcalde cuando este alcalde lleva 100 días en el gobierno. Y los otros alcaldes liberales han durado más de mil, y que, Yadir, mil trescientos sesenta y cinco días, o mil trescientos cuarenta y cinco, hay que sacar la cuela cuenta. Perdón, mil cuatrocientos cuarenta y cinco días. Cuatro años, cuatro periodos de gobiernos ladrones. También, otra información que les vamos a presentar a ustedes, cómo por... ¡Ay, qué carajo! Cómo el alcalde Rodolfo Hernández entregó por fin las obras para el campeonato mundial de fútbol sala que se va a desarrollar en Bucaramanga, los aportes de Coldeportes. Y el alcalde de Bucaramanga dijo que eso se había demorado porque, como la administración anterior entregó el contrato y él pensó que la ejecución del contrato ya estaba lista y cuando se dieron cuenta no tenía algunos permisos que le faltaban. No es culpa de esta administración, sino de la anterior, que cobraron la plata, cobraron el CVE, cobraron el cerrucho, pero no dejaron iniciadas las obras. El gobernador Didier Tavera trabajará con congresistas para que los congresistas le ayuden a la Santander a tener el Distrito Metropolitano y otros proyectos importantes para el desarrollo de nuestro departamento de Santander. Comenzamos. Vecinos del barrio Diamante II se quejan porque a pesar de tantas protestas que le hicieron al anterior alcalde Francisco Orques para que les modificara los diseños, no los dejara encerrados, les hiciera algunas obras en el barrio Diamante II, no les cumplió, los contratistas se están haciendo los pingos, los pendejos, y ahora el alcalde de Bucaramanga no quiere darle más tiempo para que hayan más chanchullos construyendo el tercer carril. Entonces, hay retraso en las obras porque los contratistas no ponen los obreros suficientes ni están ejecutando las obras para cumplirle a la comunidad con lo que se comprometieron. No son varones, hay que ser varones y cumplir con la palabra. El retraso en las obras y los sobrecostos en la ampliación del tercer carril tienen molestos a los habitantes del barrio Diamante en Bucaramanga. Y eso le da a uno lástima a ver cómo el carril de Metrolínea lo desbarataron todo. Y lo otro es que los obreros, usted ve 10 obreros, mire, lo muestra ahí, amontonados, sin hacer nada. Así como lo ve a usted, le toca a uno para arriba, para abajo, para arriba, y es una incomodidad tremenda, una incomodidad, mejor dicho, impecable. Nos tiene como hasta aquí, nos tiene. Afirman que ante el cierre del costado occidente de la estación de Metrolínea ha ampliado a 15 minutos más el trayecto a sus lugares de destino. Además, consideran como una masacre ecológica la tabla de árboles que se registra en el lugar. No lo veo en el momento bien, porque eso ir hasta allá a Provencia y otras devolveses, perder tiempo. Lo veo, sí, lo veo fatal. Me va a pesar con los árboles, tantos árboles caídos, por eso los temblores, los terremotos y todo eso. Otros no entienden qué tipo de obras se adelantan en el sector y dudan de los beneficios que traiga la movilidad en esta comuna. Es cierto, qué mamadera de gallo de alcaldes corruptos, funcionarios corruptos y contratistas corruptos que se hacen los pendejos para demorar las obras y que les den más plata, pero se les acabó la tetica de la que ordeñaban la baja que se llama municipio porque el alcalde de Bucaramanga ya no es el anterior, ya es otro un hombre con los pantalones bien puestos, que conoce, que sabe cuánto se demora una obra, cuántas cantidades de obra, cuántos días, cuánto habla de interventoría, todo. Y por eso les quedó de parriba y tienen que cumplirle a la comunidad del barrio de Amante 2 los contratistas. Y si no, pónganse de acuerdo con el alcalde para que demanden por cumplimiento y verá que les hacen ejecutar las pólizas y van a sancionar a esos contratistas. Seguimos, qué descaro de algunos motociclistas sinvergüenzas, actúan como criminales, como delincuentes. ¿Por qué? Porque se pasan por los andenes hasta mujeres. Miren, la carrera 27 es todos los días el pan de cada día. En la carrera 27 entre calles 48 y 50 del Parque Turbay, lo mismo que la calle 56 entre carreras 28 va a bajar a la 27. Perdón, o calle 56 entre carreras 21 a la 15, donde unos infames motociclistas que actúan como delincuentes se pasan por los andenes, como aquí mire esta imagen. Como los motociclistas por el andén impunemente, mujeres también por los andenes. LJL330C, un vomitico más, déjela correr un poquitico con el micrófono para mirar a la otra moto. LJE04D. Usted no sabe si esos son ratas o si los andenes. Vean estos otros, que actúan como criminales. Vean ese otro tipo como rata. CIR50C, es un alivero, ¿cierto? Llamas alivero que va por el andén y vean, en plena andén y a alta velocidad, porque ahorita lo vuelve a repetir Yadir. Y mire el otro, mire el siguiente. Por los andenes, deje rodar el video ahora sí tranquilamente. Mire usted, cómo a todas se meten. Qué descarados los sinvergüenzas, desgraciados. Mientras otros motociclistas y este domiciliario, que sí debería llevar a Pamba bien, vuelvo a repetir para que usted vean la velocidad a la que van esos miserables. Vea, a alta velocidad. Terrible, ¿no? Se imagina usted que venga una abuelita o una persona discapacitada que briegue para caminar, que no le alcance a sacar y quite, lo atropellan estos desgraciados. Pero eso no solamente ahí, sino en toda la ciudad, en donde no hay autoridades de tránsito. Señor director de tránsito Bucaramanga, Miller Salas, ¿cuándo es que estarán listos los términos de referencia? ¿Cuándo se hará la contratación para comprar las cámaras de videomultas? Estoy de acuerdo con las videomultas porque estoy mamado. Como están mamados muchos ciudadanos, viendo, y muchos motociclistas que hacemos las cosas bien, viendo cómo unos miserables nos hacen quedar mal a nosotros. Y por eso es que vienen y nos apretan a todos los motociclistas, por culpa de tipos que actúan como delincuentes. Y viejas que actúan como delincuentes por los andenes. Mire estos aquí en la Plaza Guarines, la carrera 33, entre calles 33 y 34. Mire esto cómo se pasan por los andenes, los miserables, infames, que parecen delincuentes y a mucha velocidad. Mire. Vea eso. Lástima, no alcanza a tomar bien la placa, pero yo le ruego a la persona que me suministran estos videos al WhatsApp, que por favor me los envíen completicos y ahora recordando bien la foto. Mire estos otros, mire estos otros. Y mire los que se van a meter ahí atrás. ¿Sí vieron los que se van a meter atrás también? Vea, vea eso. Ese otro y otro que va detrás de este también. Vea. Y les importa cinco. Miserables. Por no esperarse un momentico. Bien. Y hay que decirles. En Motos y Motos. Accede a tu crédito fácilmente. Aprobación inmediata. Compre la Agility 125 o 150 en Motos y Motos. Motos y Motos. Está en todas las ciudades del área metropolitana. En Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Como nunca antes visto, hamburguesa santanderiana. ¡Qué buena! Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Ya probaste la hamburguesa de la casa. Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón. Si lo prefiere asados al carbón de media libra o picada para dos personas. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Diagonal a la iglesia de la Consolata del Mutis. Bueno, seguimos en impacto. Un saludo. Saludo motero. Saludo motero para mi amigo Enrique París. En la ciudad de Bogotá. Quien ya nos informa del evento en la Dorada Caldas y el evento en la ciudad de Bogotá. Para muchas personas que vienen de otros países y quieren ir a asistir a estos eventos. Y en otras ciudades de Colombia que quieren ir tanto a la Dorada Caldas como a la ciudad de Bogotá. Primero es el evento, el Rally Harley-Davidson en Medellín que organiza William Bolívar. 6, 7 y 8 de mayo. Después vendrá la feria de las dos ruedas. Del 12 al 16, Yadir. Creo que es del 12 al 16. Y luego viene en julio el evento de Ibagué en el mes de julio. Y posteriormente el de Bogotá que siempre se realiza. También por Enrique París. Ya les decimos las fechas. Seguimos en impacto. Defensor de la familia del transporte. Saludo motero. Veamos ahora cómo la lluvia de esta mañana sorprendió a muchos conductores y a muchos motociclistas y a muchos usuarios del servicio de bus urbano. Porque nadie estaba preparado. Anoche había un cielo despejado totalmente como está este cielo de esta noche con una luna hermosa. Pero ¿qué pasó? De un momento a otro se sintió una fuerte brisa fría. Desde las 12 de la noche la empecé a sentir. Me acosté a la una de la mañana y la brisa fría. Y a las 5 y media de la mañana se siente que agua cero tan fuerte. Que duró prácticamente hasta las 7 de la mañana llovizna también. Y siguió lloviendo. Bueno, lo cierto es que es una bendición. Pero también causa problemas a la movilidad. Bendito sea Dios por la lluvia. Fue una mañana típica en Bucaramanga. Llovió y fuerte en todo el área metropolitana. El agua empezó a caer en el norte de la ciudad a las 3 de la madrugada. A las 5 y 30 las nubes descargaban su contenido en el centro y en el sur. A las 6 de la mañana la lluvia era plena en todos los rincones de la ciudad. Un verdadero diluvio se apoderó de la vía que de Bucaramanga conduce a Florida Blanca. Y se formó una gran laguna en el viaducto García Cadena. La visibilidad para los conductores se vio afectada. Lo que generó caos en la movilidad. Pasada las 7 y 30 la lluvia cesó y los trabajadores del tercer carril se dieron a la tarea de recuperar la vía para garantizar seguridad a los conductores. Pasada las 8 y 30 todo volvió a la normalidad. Pero ese era el tema del Día de los Ciudadanos, quienes llegaron retrasados a sus lugares de trabajo o estudio. Y ha presentado una alerta naranja por deslizamiento para los municipios de Barbosa, Bucaramanga, Girón, Lebrija, Pidecuesta y San Gil. Las autoridades no reportaron emergencia y pese a que no ha llegado el anunciado fenómeno de la niña, insistieron en atender algunas recomendaciones. Y hemos emitido desde el mes de marzo una circular con el señor gobernador a todos los alcaldes y a la comunidad en general. Una circular para alistamiento para la temporada de lluvias, en donde recordamos a todos y a cada uno de los santandereanos que es importante seguir los medios de comunicación, estar atento a los informes del clima, de las situaciones que se presentan, al IDEAM, a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que los municipios revisen sus planes de emergencia que tienen contemplados para este fenómeno. Bueno, esto es lo que dice el director de Atención y Previsión de Desastres de Santander. En este momento me están reportando que de la ciudad de Bogotá, en la ciudad de Bogotá se presentó una explosión bastante fuerte cerca a la autopista con calle 106. En todos esos sectores, al parecer, hubo información más adelante, la vamos a ver en los noticieros nacionales, después de las 10, 11 de la noche, en Noticias Caracol y Noticias RCN. En Acapulco de Girón, mire esto tan bonito, la policía informó de que le van a colocar más seguridad a los habitantes de esa vereda, que se veían bastante afectados por los robos, por el consumo de alucinógenos, por el tráfico de drogas y por el robo que había en las fincas y en algunas viviendas. Por eso no bastaba solamente un CAI móvil, sino también que le metieran varios agentes de policía y patrullas para conformar el cuadrante. Debe estar muy feliz mi amigo, el cura, el cura que me casó, como dijo la canción, el padre Juan de Dios Mayorga, quien estuvo y arregló muy bonito esa capilla en la vereda Acapulco de Girón. En aras de mejorar la seguridad de la vereda Acapulco del municipio de Girón, la Policía Nacional, junto con la Secretaría de Gobierno, presentaron ante la comunidad al nuevo cuadrante de control y vigilancia. Gracias a la gestión del doctor John Abyur, eso logró reinstalar el cuadrante ya a partir del día de hoy. Ya tenemos el cuadrante completo de la Policía Nacional. La idea era presentarlo a la comunidad, que la comunidad de primera mano, pues obviamente tenga contacto con ellos. Fue destacado un personal para que en conjunto con la comandante del CAI, podamos tener la presencia permanente de la Policía Nacional en la jurisdicción de Acapulco. Los pendientes o los compromisos que quedan son interacción con la comunidad, una lucha contra el delito y la contravención, especialmente el hurto de residencias, el hurto de personas y el microtráfico. Desde ahora los residentes de Acapulco contarán con un servicio inmediato ante los llamados de emergencia, además de una constante vigilancia para garantizarles su tranquilidad, una buena convivencia y la seguridad. Recibimos con mucho entusiasmo y con muchas esperanzas al nuevo cuadrante, porque la verdad que uno como presidente de junta canaliza toda la problemática de la comunidad y la comunidad estaba realmente muy preocupada porque nos estaban mandando la patrulla muy de vez en cuando. En Motos y Motos, compra tu Boxer Z100, la que no le gusta la gasolina. En Motos y Motos, accede a tu crédito fácilmente. Aprobación inmediata. Motos y Motos, está en todas las ciudades del área metropolitana. De lunes a viernes al mediodía, en Carbón y Leña, Parque Turbay, almuerzos ejecutivos y a la carta, sábados, domingos y festivos, carne de cerdo y de res a la llanera, mute, cazuela de frícol, asados al carbón. Desde las 3 de la tarde en adelante, todas las comidas rápidas al carbón. Super martes y jueves de promoción, por la compra de dos comidas rápidas especiales, reclame hamburguesa o perro sencillo. Carbón y Leña, Parque Turbay, Carbón y Leña, diagonal a la iglesia de la Consolata del Mutis. Y ahora, Carbón y Leña, engañaderal, asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios, 695-9942, 695-3756, 683-7679, 691-3317. Papi, ¿ya renové el seguro obligatorio en manejar limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina. Cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Recuerdan ustedes que se presentó esta semana un rifirrafe muy horrible, donde un tipo que se cree muy educado, que se cree una inminencia, el ministro o el presidente de Ecopetrol, quien fuera ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry. Echeverry, como que me tumbaron. Ese señor ofendió feo a un santandereano, a un ingeniero de petróleo de la UIS, que inclusive fue asesor del tipo cuando el sujeto, este presidente de Ecopetrol, era congresista o estaba en el Congreso. De todas maneras, lo asesoró. Y el tipo, Juan Carlos Echeverry, fue muy grosero, fue muy respetuoso, hablándole de que los marcianos, que el doctor este que no sabía. Y después digo, ay no, es que eso, o sea, es que eso me parece muy mal que lo pongan a uno a discutir con gente que no está a su nivel. Pobre estúpido, pobre señor. Presidente de Ecopetrol, más bien que explique este señor qué fue lo que pasó en la refinería de Cartagena, cuánta plata se robaron, por qué lo estaban cuestionando a él, por qué lo estaban involucrando también a él, o que se quedó callado, o que no hizo, o que recibió. Al fin, ¿cuál es la investigación que haya de la fiscalía? Pero aquí no pasa nada porque tapen, tapen, tapen el gobierno de Santos como todas las, como las del gato. Entonces, como ese es del mismo gobierno, al presidente Santos no le interesa que salga perjudicado con mala imagen el gobierno, porque de su gobierno metieron a la cárcel a muchos de sus personajes, respaldados por el presidente Santos. Dios mío, estamos mal. Menos mal que este profesor de la UIS es Santanderiano Arrecho. Y con argumentos, con cifras y con realidades, porque el tipo sí conoce de petróleo, ese es ingeniero de petróleo de la UIS. ¿Cómo va a hablar un tipo experto en finanzas de petróleos, de perforación y de qué se perjudica? Y si cañocristales en el meta y los quebradas, caños de la Sierra de la Macarena, se pueden perjudicar si hacen una exploración de petróleos y explotación a más de 10 metros. ¿Qué persona cree que por tener un título universitario puede confundir a municipios enteros, comunidades enteras, departamentos enteros? Por esa acusación, el ingeniero de petróleos y docente de hidrocarburos de la Universidad Industrial de Santander, Oscar Banegas, demandará al presidente de Copetrol, Juan Carlos Echeverry, al señalarlo de provocar un pánico económico y colectivo en el país. Y el hecho de que él sea presidente de Copetrol no le da la autoridad para llegar a hacer estas afirmaciones o estos calificativos de esta magnitud que atentan contra mi integridad y contra la vida, no solo la mía, sino mi familia. Y de manera vehemente sostiene que se juega su tarjeta profesional por su advertencia de los riesgos de la explotación de hidrocarburos en la serranía de la Macarena. Y la seguiré poniendo cuando tenga la seguridad plena de que las denuncias que estoy realizando lógicamente son ciertas. Uno como académico y como investigador lógicamente tiene que ir por la verdad y no podemos cobijarnos en el principio de confidencialidad que alegan las industrias petroleras. A lo cual el docente universitario le respondió. Como yo soy honesto y no soy corrupto ni politiquero, pues no estoy en el nivel de él para poder discutir con él. Yo soy un académico, yo no consulto Google. El docente de la Facultad de Petróleos de la Universidad Industrial de Santander también hizo un llamado de advertencia al gobierno nacional por la explotación del crudo en el Magdalena Medio. Es un móvil adelantando estudios y perforando los primeros pozos exploratorios en Puerto Wilches, por lo cual tenemos que estar alerta y pedir una moratoria porque según los estudios que ya se han adelantado tanto por el ICP como por la UIS. El docente universitario insistió que Colombia no está preparada para afrontar una explotación tipo fracking o fractura hidráulica en el Magdalena Medio y sur del Cesar por los altos riesgos en las afectaciones del medio ambiente. ¿Qué tal este tipo? Un tipo experto en finanzas, va a saber de geología, va a saber de petróleos, va a saber de profundidades, va a saber de aguas, como la sabe el profesor Oscar de la UIS. Por eso los santandereanos debemos comentar todos, entrar al Facebook, al YouTube, al Twitter, a las redes sociales, en todas partes y defender a nuestro santandereano que sí conoce, sí sabe que es una eminencia. No un presidentico de Ecopetrol que por muy que sea Ecopetrol tiene que explicar qué fue lo que pasó, cuál fue el chanchullo que se presentó, quiénes están comprometidos. De pronto él hasta puede estar untado con esa cuestión de la refinería de Cartagena, del chanchullo que hubo en la refinería de Cartagena de Reficar. Pero mire, estos otros que no son ordenados, no todos, claro están, no todos. Hay tachistas que sí son verdaderos señores, hay tachistas que usted le da gusto saludarlos por televisión o darle la mano, o usted le da gusto y se sube en un tachi y usted lo ve elegantes, bien vestidos, bien arregladitos, perfumaditos. Por lo menos el carro es bien limpio también, pero hay otros que son mal hablados, más cachicle, ñeros, crean grupos del WhatsApp y usted viera todas las groserías que dicen, todas las cochinadas de las que hablan, todas las porquerías que se dicen entre ellos, cómo insultan, cómo amenazan. Se las dan de muy matones, de muy machos. Uno hasta aparece con fotos de, con armas de gaula cuando el tipo es un policía frustrado. Nunca lo aceptaron o por barrigón o por buchón o por mala gente o porque tiene antecedentes penales. No se sabe por qué. Lo cierto es que el tipo anda ofendido por todo y ofendiendo y jodiendo a todo el mundo. Y arrecho porque no lo meten tampoco a las redes de apoyo ni a los frentes de seguridad que organiza la policía porque el tipo no lo puede meter ahí, no reúne las calidades. Por eso el Ejército también lo tiene pillado. Ya le dijimos a los amigos de inteligencia del Ejército y a los amigos del 5 de comunicaciones quién es este tipo. Utiliza a menores de edad para posar con armas en las fotos del Facebook. Ya las tenemos todas. Tipos que son mal hablados, groseros, cochinos. Pero sí hay unos taxistas que son verdaderos señores. Pláseme a mí y saludarlos. A Chorote, a Guriguri, a Rueda, perdón, a Raúl Acuña, a José Luis Jiménez, a Campo Elías Gómez, a Carlos Díaz. Hay otro amigo, uno que fue concejal de Girón, que también es un señor, uno calvito que ahora van a ver ustedes, que es un señor. Pero hay otros que sí da lástima y da pena. Qué tristeza. Yo voy a saludar a los buenos taxistas. Voy a saludar a otro buen taxista que se llama John Navas. Hay gente que sí son respetuosas, no forman trancones, respetan las normas de tránsito, se orillan bien a recoger pasajeros, van por su carril. No se paran uno al lado del otro en una vía pública a hablar como comadre, sino que hacen las cosas bien. Son taxistas profesionales. A eso sí los respeto. A los demás no merecen respeto de nada. Y ahora, como el alcalde en campaña dijo que se iba a hacer el pingo, entonces algunos de ellos dicen que lo van a demandar. Pobrecitos. Piensen. Eso lo dijo el alcalde antes de ser alcalde, no como mandatario. O sea, la Procuraduría ni la Fiscalía lo puede sancionar. Y el alcalde sí está combatiendo la piratería. Yo doy fe de ello porque cuando ustedes pasan por la calle 33, la 34, los operativos que se han hecho en Guarín, alrededor de la plaza de Mercado Central, en San Francisco, en el norte, en muchos sectores, sí se han hecho operativos conjuntos entre tránsito y la policía va a combatir la piratería. Entonces, ¿por qué dicen que no y que lo van a demandar? Les va a salir el tiro por la culata. La popular frase del alcalde de Bucaramanga, voy a hacerme el pingo, llevó al gremio taxista a implementar acciones jurídicas contra el ingeniero Rodolfo Hernández. Poceros del gremio instaurarán una demanda ante la Fiscalía, la Procuraduría Provincial de Santander y la Superintendencia de Puertos y Transportes para que se abra una investigación al mandatario local por prevaricato y desacato a fallo judicial. Claro, nosotros estamos trabajando para pedir la investigación y si ha llegado el caso ya estamos tratando de las demandas penales contra el alcalde porque el gremio está quebrado, no estamos haciendo, estamos haciendo un 30% de lo que se hacía antes en las otras administraciones, que se hacía buen trabajo, había buen servicio. Los taxistas insisten en el incumplimiento del alcalde al no implementar acciones contra el transporte informal. Vemos como el alcalde de Bucaramanga se hace el pingo con todo el gremio amarillo de Bucaramanga y su área metropolitana. Realmente no se ha cumplido nada de lo que se pactó y no fue más que solo que cumpla la norma, es lo único que le estamos pidiendo. El mototaxismo se ha triplicado en la administración municipal que lidera el ingeniero Rodolfo Hernández, denunciaron voceros taxistas. Aquí en Bucaramanga y en su área metropolitana hay 7.206 vehículos y nos triplican los carros particulares ejerciendo piratería y no hablamos de las motopiratas porque las motopiratas ya hay más de 90.000 ejerciendo esta labor, es imposible que nosotros aguantemos un día más. El derecho al trabajo no debe contraponerse al derecho de la ilegalidad en el transporte público. Lo que las administraciones han acordado en ciertos lugares del país es crear unas alternativas para las personas que salgan de la informalidad y crearles alternativas de trabajo. La denuncia será instaurada el próximo lunes ante los organismos de control. Bueno, yo lamento mucho que mi amigo, el buen abogado, ¿cómo es que se llama este, el doctor Edgar Barcarcel? Pues él es profesional, para él lo contratan, sáquenle la platica a los taxistas, doctor. Ahí no va a prosperar nada, doctor. Usted es experto en transporte, pero ahí no va a prosperar nada porque el alcalde lo que dijo, de que se iba a hacer el pingo con los mototaxistas, lo dijo pero en campaña, como alcalde ya le toca cumplir la ley 1383 y la está cumpliendo, las cosas las está viendo, entonces doctor Barcarcel, sáquenle la plata para que aprendan a ser pendejos. Claro que hay otro señor ahí que habló, Calvito, hay dos que hablaron ahí, que yo lo respeto. Bueno, todos los que hablaron son personas honorables, taxistas profesionales buenos. Lamentablemente pues ellos tienen que darle contentillo a los demás y por eso tienen que hablar así y ser entrevistados por los medios. Yo inclusive le di el teléfono a mi amigo Carlos Cárdenas de esos taxistas para que estuvieran pendientes y le hicieran la nota de televisión, pero hay otros que son unos chafadotes totales, pero taxistas profesionales hay muchos, la mayoría. Hay 12.706 taxis, unos 24.000 conductores, no perdón, unos 20.000 conductores, no hay 24 porque yo por lo menos a mis taxis, aunque a muchos les duela porque yo digo que tengo taxis, no a muchos, no a ustedes no televidentes, a los chafadotes taxistas ordinarios, a los taxistas buenos les agrada que yo tenga taxis porque sé la necesidad de los taxistas, sé lo de las tarifas, sé todo lo que tienen que sufrir para entregar una tarifa porque yo cobro, tengo carros nuevos y yo cobro tarifas altas, me tienen que entregar tarifa diaria alta. A mí no, a mi señora que lo administra, los tíos también tienen taxis, la familia tiene taxis. Entonces yo por eso defiendo a los buenos taxistas, los que son respetuosos de las normas, como ya saludé a mi taxista John Navas, a muchos de los que yo he saludado aquí en Impacto de la SEMA, que no tengo los nombres pero voy a empezar a recordarlos. Y mañana espero que los buenos taxistas me den la mano, le den los nombres y yo los saludo, porque hay otros que están utilizando la imagen que estoy pasando aquí en este momento, dice que para ponerme en contra del gremio, pobrecitos. Ven, ¿estamos preparados los bombangueses o los habitantes del área metropolitana para un sismo, para un terremoto? No estamos preparados. Los anteriores gobiernos no les dieron sogas, motosierras, quijadas salvavidas, máquinas de bomberos, ni siquiera botas, ni siquiera uniformes a los bomberos, cascos de protección, máscaras o medidas contra incendios. Aquí los desirantes no funcionan. Hay carros de bomberos viejos que ya no sirven para nada. La capacidad que tienen de agua tampoco sirve. ¿Estamos o no estamos preparados para una emergencia o para un sismo o un terremoto como el que se presentó en Ecuador? Los bombangueses se mostraron inseguros ante una emergencia como la que se registró en Ecuador y destacaron que existen falencias en la infraestructura, especialmente en varias comunas ubicadas en zonas de ladera. No hay hidrantes en ninguna parte para que puedan actuar los bomberos, no hay muchas cosas que son necesarias, muy necesarias para eso. ¿Hay mucha construcción en zonas de ladera? Sí, mucha construcción, mucho problema en todas esas laderas, eso yo creo que se mueve tantico y vamos a tener muchísimo problema. La falta de medidas de prevención y jornadas de socialización para advertir a la comunidad sobre estos posibles riesgos es uno de los factores en los que se debe mejorar en la ciudad, afirman algunos. Pues hasta el momento no estamos informados de nada, la verdad es que se formen brigadas y enseñen el estilo a la gente para poder estar preparados. Otros por el contrario destacaron el desarrollo urbanístico que se ha realizado en Bucaramanga en los últimos años, siguiendo las normas y parámetros antisísmicos. Estoy plenamente convencido que han mejorado mucho las condiciones en construcción en cuanto a cumplimiento de normas de sismoresistencia, pero difícilmente ante los embates de la naturaleza podrá el ser humano estar preparado totalmente. Algunos más fieles y creyentes afirman que la ayuda y protección divina ha impedido desastres en Bucaramanga, gracias a la oración de los fervientes. Dicen algunos entendidos que como aquí se hace mucha oración y se hace mucho esto, se hace la oración del Santo Rosario, entonces que prácticamente aquí no ha pasado nada por eso. Bucaramanga se ubica a 62 kilómetros de Los Santos, el principal nido sísmico del país que reporta hasta el momento más de 4.000 movimientos telúricos este año. Motos y Motos te invitan a hacer realidad el sueño de comprar moto. En Motos y Motos tenemos motos de bajo o alto cilindraje. Escoge la que más te guste, Kawasaki o KPM. Accede a tu crédito fácilmente. Aprobación inmediata. Motos y Motos está en todas las ciudades del área metropolitana. 4 Plus, Chipichape y Santanderiana de Cascos. Somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia, la esquina de los cascos en Bucaramanga. 4 Plus. Décima Feria Internacional de la Moto en Colombia. Feria de las dos ruedas 2016. 380 expositores. 25 países. Lanzamientos de las principales marcas. Mayo 12 al 15 en Plaza Mayor Medellín. Organiza Prisma. Seguimos el impacto, Pila Yadir, porque del 5 al 6 yo no voy a estar aquí, ¿no? De perdón, del 6 al 8. No, sí, yo me voy el viernes. Estoy en Medellín. Medellín, el viernes. Y el 12 al 16 de mayo también estoy en Medellín. Entonces, los programas lo vamos a hacer desde allá o tenemos que dejar algunos arreglados también. Un saludo para María Vega y a todos los amigos de Paradería Don Gaby. Doña María, un placer saludarla. Señora Mujer de Dios. Una cristiana, creyente, practicante. Qué bien, doña María. Bonito que usted le ha dejado un legado a sus hijos, a sus trabajadores y le da empleo a la misma gente de la iglesia, a sus hermanos en la fe. Excelente, doña María. Qué bendición. Saludo para doña María Vega, para Marta, para Jerlis, para Yuranis, que también nos está sintonizando. Y Obed, Obed, por supuesto, que nos sintoniza. A Obed Vega y su hijo Alessandro Vega, que también nos está sintonizando. Muchas saludos y bendiciones en el nombre del Señor Jesucristo para ustedes. Mire este rata de bicicletas, tengan cuidado, porque es un ladrón de bicicletas, ya lo han cogido robando. Lo que pasa es que los jueces de control de garantía lo han dejado libre. Mírenlo con gordita y mírenlo sin gordita. Ese es un tipo que anda acechando a los ciclistas que salen al aeropuerto, que salen para Florida Blanca, que salen para la vía a la Virgen. La carita sí no la puede cambiar porque es la misma, pero ese tipo está acusado de que es un ladrón de bicicletas. Entonces, amigos ciclistas y comunidad y motociclistas, cuando lo vean, informen a la policía. No vaya a ser que este tipo con sus compinches le quiten la bicicleta a un familiar porque dice que han, con arma blanca y con changones, dice que han amenazado de la misma manera para que tengamos mucho cuidado con eso. Saludo, Motero. ¿Usted, como motociclista, a usted le gustaría que nos dieran un carril exclusivo para nosotros? Claro, pero debemos respetar las normas por la mitad, los carros particulares por la izquierda, porque son los que van rápido, y los taxistas y vehículos de servicio público y camiones y buses por la derecha. Si todos respetamos las normas de tránsito y la policía, los agentes de tránsito con cámaras de video multas, sacan multas y hacen comparendos electrónicos con toda seguridad, que vamos a respetar las normas. Y los motociclistas que empiecen a cinzaquear y no vayan por el carril de la mitad también. Bueno, Dios quiera que así cumplamos las normas. Seguimos en impacto, defensor de la familia de transporte. Dos al pecho y uno arriba. Saludo, Motero. José Luis Jiménez, su bella hermanita María del Carmen, que también nos están sintonizando. A sus hijitos, a la niña y al niño, se me olvidan los nombres, hijos de José Jiménez. También saludos para los hombres de Dios de la Iglesia Casa sobre la Roca, la Iglesia Embajadores de Cristo, que también nos están sintonizando. Muchas gracias. Por falta de pago de la fidu-previsora, los médicos, enfermeras y demás personal de la salud que atienden a tres mil presos de la cárcel modelo, renunciaron. No van a seguir prestando servicios. ¿Cómo es posible que fidu-previsora se quede con la plata? Los rendimientos financieros, ¿para quién son? Fuera para que le pagaran más a los médicos y a las enfermeras, pero no. Demoran los sueldos, demoran los pagos, haciéndose los pendejos. No le pagan a la gente para ellos obtener rendimiento. ¿Y quién los castiga? Nadie. Por eso renunciaron. Bien hecho. Los casi tres mil internos que tienen, los seis patios de la cárcel modelo de Bucaramanga se quedaron sin médicos luego que el personal asignado por el INPEC para atender a los presos, enfermos, renunciaran por falta de pago de sus salarios. En la cárcel modelo de Bucaramanga hay tres mil internos. El problema más grave no solamente es esto, sino los temas relacionados en general con la atención en salud de los internos. Ayer renunciaron los médicos que están atendiendo a los internos, igualmente las enfermeras me manifestaron que no trabajan más porque el operador PPL 2015 y FIDO Previsora no ha girado los recursos y ese es el problema más grave. Manifestó el defensor que la vida de los presos corre peligro porque no hay médicos ni personal de enfermería en el centro penitenciario más importante de la ciudad. Por supuesto que este cierre contribuye a la gestión prácticamente incapacitante que hay de parte de las distintas administraciones del INPEC, del USPEC y en general de todos los actores que tienen a su bien administrar la población privada de la libertad. Señaló que los familiares de los presos enfermos fueron los que alertaron de esta situación a las autoridades. A esto se le suma además que los baños fueron cerrados por la Secretaría de Salud de la Alcaldía de Bucaramanga. En este momento, como lo ha dicho la Corte Constitucional, hay un estado de cosas inconstitucional y recordando las palabras del Papa, pareciera que en Latinoamérica a los presos los quieren incapacitar y no resocializar. Y eso está ocurriendo lamentablemente con la cárcel modelo de Bucaramanga. Ante la Procuraduría General de la Nación, fueron elevadas las respectivas denuncias de vulneración de los derechos humanos de los presos de la cárcel de Bucaramanga. Sobre ruedas, en Motos y Motos, encuentras la Discover 150, 125 y 110. En Motos y Motos, accede a tu crédito fácilmente. Aprobación inmediata. Motos y Motos está en todas las ciudades del área metropolitana. ¿Papi, ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina. Cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Doña Mercedes Becerra, una habitante de la Ciudad de la Real de Minas, como todos los colombianos, bumangueses, altanderianos, que nos dijeron que ahorráramos agua porque el fenómeno del niño iba a estar fuerte y que se estaban secando los embalses, pues, doña Mercedes Becerra hizo lo que hicimos todos. Empezó a ahorrar agua, pero ella fue más drástica de en ahorrar todavía porque yo abro el lavamanos, me cepillo y cierro, ya, listo. Me efeito y cierro rapidito. Pero doña Mercedes Becerra hizo un trabajo más fuerte de ahorro. ¿Qué hizo? Le quitó a los lavamanos el desagüe por la tubería y el agua que sale del lavamanos o que utilicen el lavaplato, lavando la losa, se lo echa para descargar el chichí o el papodo del sanitario, para hablar así en términos de niños. Ahorra agua. Cuando se baña también a la cañería de la ducha, le quitó el tubo para que desagüara también en un balde, todo lo echa en un balde, todo ahorra. Va a lavar el piso y va a lavar con el agua que sale de la lavadora o con el agua que sale del lavamanos. Doña Mercedes hizo un excelente ahorro, pero como doña Mercedes hizo excelente ahorro en todo el acueducto que no hacen sino tener medicina prepagada, o sea, ellos no pueden tener medicina como tienen todos los colombianos, hacer citas, sacar citas y hacer colas y todo eso. No. Los del acueducto tienen medicina prepagada. Un obrero que se gana dos millones de pesos, que es mucha plata o estará bien, pero en realidad, como dijo el alcalde de Bucaramanga, se gana 15 millones con todas las arandelas que tiene. Cuadra, no, bueno, mejor dicho. Pero se sorprendieron los del acueducto cuando doña Mercedes, como así, que le bajó el consumo por decir algo de 100 metros cúbicos y solamente le bajó a menos de 10 metros cúbicos en el mes. Doña Mercedes está robando, doña Mercedes hizo fraude, doña Mercedes alteró el contador. Doña Mercedes, le mandaron la factura a usted, bajó drásticamente el consumo, su contador hay que cambiárselo y tiene que pagarlo, el contador vale 180 mil o 200 mil pesos. ¿Qué tal eso es lo que le pasó a doña Mercedes? Y lo mismo va a empezar a llegarle a muchos. ¿Por qué? Porque los del acueducto sacan para ellos, pero no dejan que la gente ahorre. Cacerolas, baldes y otros utensilios almacenan el agua que ahorra Mercedes en sus quehaceres diarios. Tomando conciencia de la importancia de un consumo racional del preciado líquido, esta mujer implementó en su hogar un plan para reducir este gasto. Mire, para el ahorro del agua, por ejemplo, yo tengo en el baño un balde para cuando nos bañamos con agua caliente, mientras que se mezcla el agua llega ya al baño que queda retirado, esa agua se recoge en un balde y con esa agua se le echa al baño. Y también luego tengo una ponchera en el lavamanos para esa agua que se recoge del lavado de las manos, pasarlo al recipiente para el baño. Ella logró reducir el consumo de agua a ocho litros mensuales, cuando el promedio es de 19 en los hogares de Bucaramanga. Pues sí, para ellos les conviene más que se gaste bastante porque al gastarse bastante y entonces tienen que pagar más, ¿no? Pero mientras el gobierno nacional insta a los colombianos al ahorro de agua y energía, el acueducto quiere castigar a Mercedes porque su consumo es bajo. Sí, pues prácticamente digo que me están castigando porque en lugar de tener un incentivo o decir, ya que está ahorrando el agua, vamos a darle un premio por decir algo así, entonces me están castigando al querer cambiarme el medidor por otro. Yo me pregunto, en lugar de darle un premio a uno por ahorrar el agua, entonces lo están castigando. Hoy el acueducto de Bucaramanga, de manera unilateral, le cambió el contador de agua con el propósito de investigar por qué se bajó el consumo en esta vivienda. No, unilateralmente ellos que van a cambiar el contador por posible fraude y yo le digo al acueducto cómo hace fraude uno en un apartamento donde las tuberías son internas, donde en la Ciudadela la quebrada más próxima pasa como 8 kilómetros, aquí el río más cercano es el río de oro y el río frío, pues le parece uno como traído los cabellos y el argumento del acueducto. Oriente Noticias intentó establecer comunicación con los directivos de la empresa para que expliquen el porqué de esta medida, pero hasta el momento no ha sido posible el contacto. No, no, y ni lo van a responder, porque ellos todo es plata, plata, venga, venga, venga. Y el gerente comercial que gana 25 millones de pesos para que venda agua, como dice el alcalde, para que venda agua, que nosotros tenemos antes que rogar, no hay que hacerle publicidad al agua. ¿Qué tal eso, no? ¡Ay, Dios! ¿Por qué la administración anterior que… ah, saludos para Sonia Flores en la cumbre, para el doctor Quintín Herrera Quiroz en el Instituto de IDX de Radiología, muchas gracias, a la auxiliar de enfermería Caterina Díaz y a su papá Juan Díaz, a Doris Almeida López, a la médico Vivian Bayona y al doctor Rafael Perea del Hospital Militar. Saludos, Montero, también al señor director del Hospital Militar, a la señora Coronel Lavas, muchas gracias, felicitaciones por ese excelente servicio que prestan allá. Bueno, ahora sí, ¿por qué les echan todo el agua sucia al secretario de Educación de Bucaramanga que no hay profesores, que no hay aseadoras, que no hay vigilantes, que no hay gente de servicios generales, que no hay no sé qué, que no hay, que no hay? Pues porque el alcalde anterior, el secretario de Educación anterior, que pertenecía a Uriel Ortiz, al concejal, buscaban, era lo de ellos, pero no dejaron contratado para los niños que iban a estudiar este año, porque pensaron que este año lo iba a contratar el alcalde que iba a llegar, quiere que ganaba en las encuestas, pero imagínense qué, ganó Rodolfo. Y como ganó Rodolfo, doctor Javier Navas de la estética que me está saludando, que me está sintonizando, pues resulta, doctor Navas, que ahora el malo es el alcalde de Bucaramanga, en vez de echarle el agua sucia a los anteriores que hicieron tantas cochinadas. El burgomaestre lamentó la pérdida de tiempo que generó el retraso de casi tres meses en las obras de adecuación del coliseo. No, 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 era la once, lo que yo estaba diciendo, personal, no, me equivoqué, y entonces la doce, la del alcalde, sí, es la del colegio, es la del colegio, hágale. La ausencia de recurso humano y económico en los colegios públicos de la ciudad ha puesto en jaque a más de un rector. Nosotros hemos hecho las respectivas solicitudes a la administración municipal, se realizó el ajuste de planta, el estudio de ajuste de planta con la Secretaría de Educación, la información la conoce la Secretaría de Educación, y estamos a la espera que la Secretaría de Educación termine con el proceso que ellos realizan. A la fecha nosotros no tenemos el servicio de vigilancia, tampoco tenemos el servicio de alimentación escolar, esos son otros dos temas que todavía están pendientes por solucionar. Solo en el colegio Damas o Zapata, 400 estudiantes son afectados por la ausencia de seis docentes, y cerca de 2.500 estudiantes dejaron de recibir alimentación escolar. Pero, ¿qué dice el secretario de Educación frente a esta problemática? ¿Qué hemos venido haciendo? Tomándonos el trabajo de pedir las hojas de vida, de revisar las hojas de vida, de verificar la titularidad de los maestros, que se verifique que son de verdad graduados, que son idóneos, y poder proceder a asignarlos. En esta semana ya se están firmando las resoluciones, los maestros ya deben estar en el mes de mayo trabajando normalmente. Sobre ruedas, en Motos y Motos, encuentras la Discover 150, 125 y 110. En Motos y Motos, accede a tu crédito fácilmente. Aprobación inmediata. Motos y Motos está en todas las ciudades del área metropolitana. For Plus, fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. For Plus. Miren, otra de la administración anterior, otra cacerolita, bueno, de esas. ¿Recuerdan ustedes que el año pasado, casi que finalizando, casi que en época de elecciones, Lucho Borges, el exalcalde de Bucaramanga, dijo que había legalizado no sé cuántos barrios de Bucaramanga? Oiga, ¿legalizó qué? Legalizó invasiones. Legalizando los barrios, dice que para que le dieran servicios públicos. Cuando hoy la policía de Bucaramanga, la alcaldía y la corporación de defensa de la meseta hicieron otro desalojo en otro barrio en donde capturaron a unas personas que son expertos y que siempre los que invaden aquí, invaden allá, invaden allá, invaden allá. Diferentes terrenos del municipio y de la área de reserva forestal de la corporación. Entonces, legalizaron barrios y esos barrios hoy dicen que se están agrietando, se están cayendo las casas. Claro, porque la administración anterior los legalizó y este alcalde no quiere que hayan tugurios, sino que le va a dar casa digna de verdad, pero a los que la necesitan. No a los que llegan e invadir en un lado para hacerse a casa y quitarle la oportunidad a familias pobres que sí lo necesitan y sobre todo a mujeres cabezas de hogar. Pero que piensen primero en la gente de aquí, la gente pobre de Bucaramanga, no es los que vienen de afuera generando problemas, generando dificultades de miseria, de drogadicción, de fufurufas o prostitución y de vicio, nada de eso, a la gente de aquí. Por eso es que hoy dicen, hay daños en algunos barrios. El funcionario anunció que se han tomado medidas preventivas para evitar desastres en zonas de riesgo. Para nadie es un secreto, Bucaramanga tiene 114 asentamientos, de los cuales 63 están ubicados en cercanías a ríos, quebradas y escorrentías, pues que de alguna u otra manera, siempre que están en temporadas de lluvias, estos sectores se afectan. Entonces ya se tienen identificados estas zonas y ya la comunidad está preparada para este tipo de situaciones. Obviamente, pues, hay sectores donde la comunidad, pues, deja desechos, hace movimientos de tierra cuando están construyendo nuevas viviendas y eso es lo que normalmente afecta. La mitad de estos asentamientos están en riesgo, según explicó Ortega. Hemos venido hablando con los presidentes de la Junta de Acción Comunal para que ya ellos empiecen a advertir en el control de alertas que se tienen en cada uno de estos asentamientos para prevenir y prever que en el momento que lleguen a ocurrir estas aguaceros fuertes y que les puedan llegar a afectar, pues, tomar las medidas preventivas y ubicarse en los sitios donde normalmente se tienen definidos para la protección de esas personas. El pasado fin de semana, el IDEAN declaró alerta naranja en 13 poblaciones de Santander debido a las lluvias de los últimos días en Bucaramanga y el área metropolitana. Pero que le den duro a esos invasores y que sigan capturando. Y ustedes, por favor, señores televidentes y motociclistas, cada vez que vean alrededor de los colegios en las calles de Bucaramanga un padre de familia con niños en la moto, niños menores de 10 años, mándenme la foto que yo se las voy a mandar todas al director de tránsito y comandante de policía. Pero tomen por lo general siempre dos fotos, se la tomen de lado para que se vean los infractores y se la tomen de atrás donde se vea la placa de la moto. Mándenme la foto. Y también mándenme la foto de los que se meten por, o videos, perdón, más que fotos y videos por los que se meten por los andenes. También videos corticos o fotos, pero que se le vea la placa a los que meten por los andenes. Oigan, los pidecuestanos también, como tienen buen alcalde, así como los habitantes de Bucaramanga, están pagando los impuestos. Aquí en Bucaramanga son poquitos los que ven impuestos de industria y comercio, impuesto predial. En Pidecuestra pasa lo mismo, por eso el alcalde va a poder ejecutar todas las obras y programas del plan de desarrollo. Bien por eso, Dani Ramírez, la gente de Pidecuestra cree en usted. El funcionario reiteró que el cumplimiento de la ciudadanía en este aspecto es uno de los hechos para destacar dentro del balance de los primeros 100 días de la administración del alcalde Dani Ramírez. En el caso del impuesto predial, se espera que al finalizar abril, los recaudos hayan llegado a los 20 mil millones de pesos. El presupuestado del año 2016 es de 18 mil millones de pesos. Hoy, a fecha de los 100 días, tenemos recaudado el 93%, solo falta el 7% que quedale escasos a 1.200 millones de pesos, lo que pensamos que al terminar el 30 de abril vamos a dar un resultado del 100% de lo recaudado. En el pago de industria y comercio, se advierte que los empresarios del municipio han sido muy disciplinados a la hora de cumplir con el tributo, lo que significa que el Ejecutivo podrá disponer de los recursos necesarios para la ejecución de importantes programas contemplados en el plan de desarrollo. Hace un año a hoy, solamente se había recaudado el 48%, hoy hemos recaudado el 82%, de 3.116 millones nos faltan por recaudar escasos 500 millones de pesos. Y vuelvo y repito, y el presupuesto, obviamente, o la meta nuestra es pasar esos 3.100 millones de pesos. Consideramos que al término de este mes estamos cumpliendo la meta y nos quedan 8 meses para recaudar por lo menos 2.000 millones más. Bueno, eso es lo que dice el secretario de Hacienda de Pidecuesta. Muy bien. Señores motociclistas, por favor, envíenme las fotos de los motociclistas que no son pacientes ni son respetuosos como ustedes, sino que actúan como delincuentes. Para que vean, no haya más imprudencia en las calles de Bucaramanga. Vean esas fotos. Eso que ahora van a ver ustedes en TVC Noticias. La imprudencia en las calles de Bucaramanga. Papás y mamás con niños en la moto. Pásenme más imágenes si tienen. Porque es increíble. Y también de los motociclistas que se pasan por los andenes, mándenme las fotos y los videos. Estamos haciendo un trabajo bueno con la policía. O los motociclistas, somos personas de bien que no necesitamos un policía. O una cámara para portarnos correctamente. O vamos a dejar que esta ciudad no se nos desordene y que después nos den duro a los motociclistas por culpa de desgraciados como esos que con el cuentico de que hay, que es que no tengo plata, sigan haciendo de las suyas. Y los que dejan parquear las motos en la calle y no en las bahías y no en los parqueaderos. Lo mismo en lo de los carros también. Bien por eso. Todo eso lo van a ver ahora ustedes en TVC Noticias. Señoras y señores, gracias por haber estado con nosotros. El Dios de la vida, el Dios todopoderoso, el Dios de la salud, el Dios que nos da la seguridad y que nos cuida y nos protege de nuestros enemigos, los proteja a ustedes. Oren mucho por mí, porque esos taxistas chichipatosos, que son groseros, que son gamines, que son casi delincuentes manejando taxi, están amenazándome, están jodiendo, están ofendiéndome, están diciendo cualquier candidato de parte de mí. Y los buenos taxistas, los profesionales del volante, los verdaderos señores, que Dios los bendiga, pero que ellos, esos otros miserables caigan en su propia trampa. Lo que me desean, que Dios se lo devuelva mil veces a todos. Si me desean el bien, bien. Y si me desean el mal, pues que se les devuelva en el nombre del Señor Jesucristo. Feliz noche. Saludo motero. Dos al pecho y uno arriba. Bendiciones. Aquí termina Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira. El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escena de sexo y violencia.